Adriana Labat continúa su batalla legal en contra de Rafael Márquez, pues de acuerdo al programa, suelta la sopa, la actriz denunció ante un tribunal de Miami que su expareja le debe la pensión de sus hijos y pidió que si no cumple con el pago lo metan a la cárcel. De acuerdo con tribuna, en los documentos presentados en la emisión, Labat manifestó desde el pasado 2 de noviembre que Márquez violó el acuerdo de pensión alimenticia al que habían llegado tras su divorcio en 2016. Asimismo, la actriz indicó que la deuda de Márquez es de casi 2 millones de pesos porque el único pago que recibió fue en agosto de 2018 por la cantidad de poco más de 400.000 pesos, además de señalar que el depósito fue en pesos mexicanos y no en dólares. De la misma manera, se informó que Adriana Labat pidió el encarcelamiento de Rafa si él no paga, pero como el mexicano no puede ingresar a Estados Unidos debido a que sigue siendo investigado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico en ese país, se comenta que la exigencia de la artista sería difícil de cumplir. N.L.